El martes 12 de enero hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión del Pacto de Toledo, de cómo los últimos gobiernos han ido deteriorando el sistema público de pensiones, el único sustento que tenemos la mayoría de personas cuando termina nuestra vida laboral. Desde Canal 33 de la TREP de Madrid y para el resto del estado desde nuestra web rojoinegroteve.org, el martes 12 de enero a las 21 horas, te esperamos. ¡Gracias!